Hola a todas las mujeres, bienvenidos a un nuevo día de mi canal de YouTube. Hoy es un video que la gente me ha pedido muchísimo, que le haga, que le haga el tutorial, pues. Todas las preguntas que ustedes me dejaron en el Instagram, todas esas preguntas más, porque ustedes saben que lo que ustedes digan es sobre. Entonces, dime, tú estás nervioso. Dime, dime algo. Sí. Ok, perfecto. Entonces... Yo quiero saber quién es que te pone nervioso, si él o ella. No, es que yo estoy nerviosa, porque él me pone nerviosa. ¿Por qué? No, 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 no. Señora, déjense lo que yo. Y fuera. Vamos con la intro, que esta gente tiene un marocero aquí atrás. Vamos con la intro y después vamos viendo a ver cómo es el video. Ya, coña. ¡Está nerviosa! Yo estaba nerviosísimo ahorita con Casey o no, oye. Sí, yo ya, ya. Igualito. No, deje de correr, tú no lo puedes. Ok. Tranquilo, relajate. Relájate, tú se te está diciendo. No, 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 no. Empezamos fuerte de una vez. Recuerda que tú solamente me debes responder sí o no, excepto que tú quieras una explicación, pues esto se la da la gente. Ok. Empezamos de una vez. ¿Tú estás soltero? No. Hola, ¿cómo están? ¿Tú sientes? Todo bien. Está como frisada. Está bien. Dice que no. Ven acá, ven acá, ven acá, ven pronto. El programa soy yo. Eso es un... Está como un nervioso. Eso es cuando está hablando mentira, ¿verdad? Cuando se baja la gráfica que está hablando mentira. Cuando está así. Cuando está así, te habla como mentira. ¿Qué pasa? Ven ahí, ¿cómo está? No, pero o sea, lo dijo bien, lo dijo bien. ¿Tá bien lo dijo bien? Perfecto, seguimos. Después ustedes digan eso, amigo. Ustedes son el diablo. Ustedes me hicieron toda una pregunta, pobrecita. Yo no estoy hablando y está abajo, ¿eh? ¿Por qué tú estás muy nervioso después de eso? Cuidado. Pues yo puedo estar nervioso con la respuesta y con la pregunta y no tiene que decir si es verdad o mentira. ¿Tú eres virgen? No. ¿Ves que abajo no yo estaba? No. Un follador. Patrón, ok. Ya porque es la misma pregunta. ¿Te has cagado en la cama? No. ¿Cagado? Cagado. Nunca. A veces hay que me sigo el talento. Son un estilo dañado. No. Cuando todo me ve, también me está diciendo. ¿Qué? No. De la cara. ¿Tú, a través de la música, tú ganas mucho dinero? Ay, no. Bueno, depende. A mí muy guay. Ok, explícalo. Con los shows, sí. O sea, yo siempre tengo mucho dinero, pero no tanto de la música. Por lo más joven. De mi carrera, de mi carrera completa, sí. Ok. Sí, recomiendo. Hola, ¿qué? ¿Cómo quieres tener una colección? ¿Cómo quieres tener una colección? ¿El Cage? Claro que sí. Vamos a ver un segundo, que estamos grabando un video, mi amor. Y entonces ahora sí. ¿Has estado con algún hombre? No. ¿Y si vas a la paga por qué digas esa? Porque eso no es suyo. No. No, miro. Ni pestaño. Esa es la más segura de todas, ya te he dicho. ¿A recién ahí? A recién, a recién ahí. Este es mi bajo, miro. Este es mi bajo. Si suscribe. Se quedó un ser india. En tu última relación, o si tú tienes una relación, porque no variadas, tú me mareas. ¿Tú le gustan quién? No. ¿El diablo fue? Que f***, pero... ¿Y algo? Mira, mira. No. Mira, hermano. ¿A dónde? ¡Qué freco! Ve, mira. Míralo ahí, ve ahí. ¿Cómo que se fue ahí? Esa fue la de ahorita. Exacto. ¿Bajo? ¿A dónde? Bajo real. ¿Alguien del team tuyo, de TikTok, te cae mal? No, no me cae nada igual. Real de corazón. Ni siquiera por la pantalla. Dale. ¿Es cierto? Por lo menos esta fue sincero porque en la segunda me ha dado fuerte. Por la de Bicho. Después en la segunda parte. Comenten ahí si quieren que yo se lo ponga a él, el detector. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. ¡Ey! Agrese ahí. Voy a hacer un viaje nada más eso. Con las preguntas que yo quiera, las que ustedes quieran. La que yo quiera. Sí, sí. Yo tenía un buen aspecto. Lo voy a poner en contacto con el equipo de aquí. Claro que sí, yo tenía un buen aspecto. Le vamos a sacar todas las verdades. Agrese a él. Los pantisitos ahí solo. Así es. Yo me maté a los vuelos, Juanita. Lo tanto. Yo voy a ir así. ¿Alguna vez te ha gustado? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. No. Pero... No. No es mi�AyKuzad. Pero... No... ... ¡El diablo! Oye a otra. Eso es el programa, no soy yo. ¿Te gustan las tiktokers Melisa Rodríguez? No, no. Ay no. Son una amistad. Además yo las respeto mucho. A mi me gusta lo que yo respeto. Raro. Yo me lo hago como tomo de ella. Oye. ¿Has tenido sexo borracho? Sí, es un peor calabro. Ahora que estoy mintiendo. Exacto. Me coge. Ay, 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 ay. Es tipo un cubero. Entonces si este video llega alguien más de 10.000 likes. Más de 1.000 likes, tú me lo dame el like. O sea, el detector. ¡Oye! Claro, claro. Si llega más de 10.000 likes, él no va a venir haciendo el... Hasta que llegó el video, denle el like, sigan a él, pero en su canal de YouTube. Duísimo. Ay, ya dejen que te haga de seguir. Porque le vi sin piedad. Real. No, no, no. Entonces síganlo, su música y su TikTok, para que llegue a, ustedes saben, duro, apoyen lo que es bueno. Les voy a dejar de beber la mía, y nos vemos en un próximo video. ¡Los amo! Chao. ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo! ¡Los amo!